Ya en estos minutos finales El gol de Perú 34 minutos, segunda etapa, Bruno Décimo séptimo que anota Perú Décimo quinto que remarcan a Paraguay En esta serie El polo remató parte exterior de la red Tocó el hombre de Paraguay, Corner Tiro libre de esquina para Perú Corner quisiera que no falla 38 segunda etapa La cooperativa San Cristóbal se recuerda que ahorrar Es fortalecer en futuro, teléfono 021 6, 17, 9000 3 a 1 para Perú Casa Rosada tiene 4 lugares en Asunción San Lorenzo, 4 gozones, Mariano Roca Alonso Casa Rosada siempre te la va Barreto desvía Gran centro de Escueva Insiste Perú Va por el cuarto Cuarto de Perú